Adoro a las pijas de mi ciudad, su aroma es tan distinto que uno se esfuerza en arreglar el secreto de sus besos su estilo de vida tan convencional, que produce tanta visión incluso el pax cínico puede apreciar La brillenta de las cosas simples, van rompiendo los corazones en sus coches de tres millones ¿Podéis cantar si queréis? Pero cambio, por amor Pero cambio, por amor Pero cambio, por amor Les disfruto al verlas bailar, esos ritmos latinos O las sevillanas con esfuerza prendidas, para no ser menos Solo la ropa que puedo encontrar, brillan por sí mismas Y cuando no hay tiempo, las viste de estreno Cortan el aliento No conozco a quien se resista A su sonrisa rebeldista Pero cambio, por amor Pero cambio Pero cambio, por amor Pero cambio Pero cambio Pero cambio, por amor Pero cambio Pero cambio, por amor Pero cambio, por amor El dinero que tu padre te dejó No conozco a quien se resiste No conozco a quien, porque mi querida ¡Los soldados por sí! ¡Los soldados por sí! ¡Los soldados por sí! ¡Los soldados por sí! Las chicas del barrio levantan las manos, las chicas modernas enseñan las piernas, las chicas del barrio levantan las manos. Las chicas modernas enseñan las piernas, las chicas del barrio levantan las manos.